El gobernador regional de Huancabelica, Glodoaldo Álvarez Oré, anunció recientemente la aprobación del estudio a nivel de factibilidad de la construcción del Hospital Provincial de Acobamba, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo monto demandará un total de 73,2 millones de soles. Todo esfuerzo tiene sus frutos. Hoy dimos un paso muy importante, ahora venimos gestionando ante el Ministerio de Salud el financiamiento respectivo del estudio definitivo expediente técnico de este importante proyecto de salud que tendría un costo de 2.9 millones de soles, que es el anhelo de toda la población acobambina, aseveró el titular del gobierno regional. Por otro lado, el titular de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto señaló que hay que destacar la labor del gobernador regional, quien ha brindado atención prioritaria para la construcción del nosocombio de Huancabelica, Pampas y de Acobamba. Gracias a las gestiones realizadas al más alto nivel del gobierno central, finalmente los trabajos dieron sus frutos esperados. Esperamos el financiamiento y aprobación del expediente técnico para luego continuar con la etapa de ejecución que estará a cargo del gobierno regional de Huancabelica, precisó el citado funcionario.